Solo despacito Despacito, suave suavecito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Despacito, despacito Mis respetuosos hermanos y hermanas, mis amigos y amigas, y todos mis clientes, por favor, dad un poco tiempo más para escuchar lo que yo estoy diciendo en este video. Y con la paciencia, sin saltar, desde inicio hasta final, por favor, ¿sí? Recuerda que joyas de plata, pura premium calidad y joyas Electrum de Romeo y Giller es única opción. Beneficios de comprar y utilizar joyas de plata son bastantes. Bastante gente no sabe y compra bisutería o fantasía. Puede ser acero o acero quirúrgico o golfi o baño de plata o baño de oro. Recuerda, todas esas cosas son bisutería y fantasía. Entiéndeme, por favor, eso bastante gente no entiende. Ahora, ¿por qué tiene que comprar joyas de plata con Romeo y Giller? Hay bastantes razones. Pero en este video yo les digo solo 10 razones. Joyas de plata se utiliza todo el mundo y compra todo el mundo. Joyas de plata se utiliza casi todas las artistas, actores y actrices famosas de películas y TV, etc. Eso estaba en número 2. Ahora, número 3. Joyas de plata no se daña si usted compra con Romeo y Giller. Bastante gente piensa que comprar joyas de plata es un gasto. Pero recuerda que joyas de plata no es su gasto, es su inversión. Joyas de plata vienen en bastantes tipos y calidades y cada tipo y calidad tiene más de mil beneficios. ¿Usted sabe o no? Número 6. Para usted le damos joyas de plata con crédito y más barato y con la garantía y con seguro. Y usted puede pagar fácilmente. Joyas de plata vienen en bastantes modelos. Y todos modelos son hermosos y cada modelo tiene más de mil beneficios. Y igual le damos más barato para usted. Y con piedras de plata viene con piedras preciosas, pero de Romeo y Giller. Eso tiene que recordar para los originales diamantes y más valiosos que los diamantes como piedras madres. Y cada piedra tiene más de mil beneficios. Y igual le damos más barato para usted y con crédito igual. Número 9. Joyas de plata son antialérgico, antibacterial, antifungos y antiviral. Ahora, este punto bastante gente dice que sí, yo escuche antialérgico, pero no escuche antibacterial, antifungos y antiviral. ¿Eso qué significa antivirus o antibacterial? ¿Eso es algo en jabón? ¿Eso es alguna medicina? ¿O es algo antibiótico? ¿Eso qué significa? Por eso, mi joyas de plata solo tiene esos beneficios que bastante gente no quiere escuchar y no quiere saber. Por eso estoy diciendo, eso tiene que entender, por favor. Por favor, eso tiene que entender. Que lo que yo le dando en su mano es alguna cosa muy especial, pero usted no sabe lo que usted está comprando conmigo. Usted no sabe. Número 10. El último, hay bastantes puntos, pero eso le indico en mis siguientes videos. Entonces, en este video, hay partes, hay bastantes episodios. Tiene que, si usted no ha suscrito todavía, tiene que suscribir. En el botón rojo, hay que clic, hay que hacer presionar solo, así, con, suavemente, así, así, suave, así. Solo despacito. Despacito, suave, suavecito, despacito, despacito. Último número, último número. Naturalmente, utilizar joyas de plata pura y joyas de electro tiene más de mil beneficios. ¿Cómo le explico a usted? ¿Cómo le explico? Hasta luego. No, 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 no ¡Gracias!